2 de junio, estas son las noticias hoy en Regeneración, yo soy Enrique Legorreta, así que vámonos con todo. Y hoy terminan las campañas, después de las 12 de la noche ya no habrá más que llorar para que evitemos caer en errores. O al menos, eso es lo que parece, ya que en redes sociales se filtró este video por parte de Regina Vázquez y Damián Alcázar, que llaman al voto por un partido, vamos a ver que es lo que nos dicen. Regina Orozco, la canta actriz cabaretera soprano, como se presenta en Twitter, y el actor Damián Alcázar llamaron a votar por Morena este próximo 6 de junio. En un video difundido en redes sociales de 2 minutos de duración, Regina le pregunta a Damián que está tomando y este responde agua, aunque se empina una botella de alcohol y le dice salud, y le pregunta ¿Es cierto que te dicen Chairo? Y el actor responde, Chairo no, lo que le sigue, te voy a explicar por qué. Aquí te dejamos parte del video que puedes ver en nuestras redes sociales y explica por qué ellos van a votar por el partido que llevó al poder a López Obrador. Y los medios internacionales siguen con el ataque al presidente López Obrador. Ahora le tocó a Le Monde, un periódico, un medio internacional francés, hablar de que el presidente está hiper, teniendo una hiper presidencia, con una hiper capacidad de gobernar y una hiper poder y que una hiper no sé qué más. Así que vamos a ver qué fue lo que dijeron este medio internacional. Y los ataques desde el extranjero por parte de los medios internacionales siguen dando de que hablar y ahora es el periódico francés de Monde quien acusó al presidente López Obrador de ejercer una hiper presidencia al atacar a las autoridades del Instituto Electoral INE en la mayoría de sus conferencias de prensa matutinas, pues ningún jefe del Ejecutivo había desacreditado tanto al organismo. Además, el corresponsal encargado de dicho texto, Frederick Saliba, afirmó que las críticas del primer mandatario INE influyen en el contexto electoral y en las elecciones más grandes de la historia del país, las cuales se realizarán el próximo 6 de junio. Asimismo, mencionó que el INE indicó que López Obrador violó la veda electoral en múltiples ocasiones. El viernes pasado, el INE informó que identificó que AMLO realizó declaraciones propagandísticas en 29 de 36 ruedas de prensa analizadas. En este sentido, Saliba entrevistó a Gustavo López Montiel, investigador del TEC de Monterrey, quien sostuvo que el presidente mexicano busca ocupar terrenos electorales, según él, y comparó la hiper presidencia con la cultura priista que gobernó el país por más de 80 años. Ahora resulta que López Obrador es igual que el PRI. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Y como les decíamos al principio, López Obrador habló acerca de Calderón y esta vez fue para desearle pronta recuperación de que este exmandatario panista dio positivo por COVID-19. Así que vamos a ver qué fue lo que le dijo el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó pronta recuperación al exmandatario Felipe Calderón, quien dio a conocer este pasado martes que salió positivo a la prueba de COVID-19. Le deseó la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseó de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto, hay más posibilidades de salir bien, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina. Además, apuntó que lo vivió de manera directa y en carne propia. Empecé a tener síntomas el sábado en la noche y el día siguiente, el domingo, que me hago la placa. 24 horas, un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones, y por eso la intervención fue rápida. Si se deja uno, lo invade el pulmón, los órganos más delicados, más sensibles. Entonces hay que atenderse pronto, destocó López Obrador. Y continuamos con los especiales aquí en Regeneración MX y nuestro querido colaborador Ricardo Sevilla, a quien le mandamos un fuerte abrazo, publicó tremendo documento, tremenda información en nuestro sitio. Los invitamos a darle like a este post para que llegue a más personas. Y esto es un poco de lo que encontrarán en este especial que Ricardo Sevilla compartió para todos ustedes. Desde hace más de tres décadas, The Economist, el semanario británico que en su número más reciente llamó López Obrador, el falso mesías mexicano, celebra cumbres anuales en México que son patrocinadas por empresas y organizaciones como Vasque Midesa, Monex, FEMSA y el Consejo Coordinador Empresarial. Desde el año 1990, The Economist organiza y conduce en nuestro país una serie de conferencias donde se reúne de acuerdo con las propias palabras del medio de comunicación, con ejecutivos de alto nivel para discutir y debatir el futuro de México. El seminario británico desde la época de Carlos Salinas de Gortadi ha logrado consolidar un vínculo intelectual, ideológico y financiero muy estrecho con los empresarios y las autodenominadas organizaciones de la sociedad civil que, durante el gobierno encabezado por López Obrador, han sido evidenciadas por haber recibido contratos millonarios durante el llamado periodo neoliberal, como lo ha definido el actual presidente. Si quieres conocer más de este entramado de poder, visita Regeneración MX para leer este artículo de nuestro colaborador Ricardo Sevilla y compártelo en las redes sociales. Yelina aprobó la boleta para el juicio. Yelina aprobó la boleta para el tema de la consulta popular. Y esto es lo que tienes que saber al respecto. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral INE autorizó el diseño y la impresión de la papeleta, la plantilla braille y el sello para campo de municipio de la boleta para realizar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes de México. La consulta se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, luego de que el Senado de la República la aprobara a petición del presidente López Obrador, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó eliminar los nombres de los exmandatarios de la boleta para asegurar la presunción de inocencia, por lo que reformuló la pregunta. La consulta costará aproximadamente 890 millones de pesos y será pagada con recursos públicos del INE, los cuales se usarán para pagar la organización, desarrollo, coordinación, difusión, ubicación, conformación e integración de las casillas. Además, el organismo desarrollará el escrutinio, cómputo de las boletas y validará los resultados. ¿Tú qué dices? ¿Piensas participar en esta consulta ciudadana? Cuéntanos en los comentarios, ya te la sabes. Y ya que estamos por llegar a nuestra sección favorita, una pausa, una pausa, que esto también entra en este sector y es que el famoso cantante del grupo noventero llamado Caló dio de qué hablar por una interpretación que dio en un cierre de campaña en una, pues, escenario, escenario, vamos a dejarlo así, en un escenario en el Estado de México, en el cierre de campaña de una panista. Así es como lo escuchan. Esto fue lo que cantó Claudio Yarto, ex, no, no es ex, miembro aún de Caló. Ay, Dios mío. Ya con esto damos paso al cierre de las campañas. Claudio Yarto realiza rap en contra de Morena y los manda mucho a la... Tremendo video que empezó a circular en redes sociales y que es protagonizado por Claudio Yarto, vocalista de Caló, quien cantó una canción contra Morena con su famosa combinación de rabia electrónica. Por medio de su cuenta de Twitter, una de las favoritas del panismo, Mariana Gómez del Campo y familiar de Felipe Calderón, compartió el video de Yarto cantando durante el cierre de campaña de la candidata Romina Contreras en Whisky Luca. Y los de Morena, a su madre a chingar, se escucha cantar a Yarto durante el evento. El cantante luce con sus característicos dentes oscuros y su traje negro. Primero fue el de Molotov y ahora el de Caló. ¿Quién sigue? Cuéntanos en los comentarios. Y ahora sí, le damos paso al que será. El último, o tal vez no, veremos qué pasa. El último momento de las campañas, hoy miércoles que terminan el proceso electoral, para iniciar la veda electoral, pero no vamos a dejar de paso los memes que nos dieron de qué hablar esta semana. Así que, productor Molainas, tú ya sabes qué hacer. ¡Lúcete esta vez! No me digas qué hacer. ¡Cumbrando dos bocas, el tren maya, las carreteras de Oaxaca! ¡Miles! ¡Hoy va en el frío y la ve... ¡Oh, dijiste la once! ¡Qué peligro! ¡Fueron los rotos! ¡Los que les faltan! ¡Pelieron sus valores! ¡Esta es la buena! Porque aquí sí defienden la vida, la familia y tu lana. ¡Fuelvo con Chicago y cabrón! ¡Fuelvo con Chicago y cabrón! Aquí van a aparecer nuestras redes sociales, para que se suscriban, les den like, se nos sigan. Y sobre todo, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ustedes saben quiénes somos, Regeneración TV, con la palomita jalada ahí. Suscríbanse, compartan estas noticias, todos nuestros posts, síganos y ya saben. Yo soy Enrique Legorreta, les mando un fuerte abrazo. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación. Escucharte es muy inteligente, todo tu planteamiento.